¡Fotos! ¡Arriba, puercos extreme! ¡Fotos! ¡Gracias, Lecho! ¡Bien! ¡Fotos! 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 Ya estamos llegando a Mixtlán, pueblo amigo, que nos recibe para hacer una parada técnica, gasolina, reparaciones y por qué no en el caso de los puercos extreme, ya con tantos años haciendo esta ruta, inclusive ya tienen su logística para que algunos de los miembros del motoclub, vienen e instalan una pequeña base donde llegan todos a comer. ¡Fotos! 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 ¡Carla Asada, amigos! ¡Carla Asada, amigos! ¡Brecha, ruta, carros! ¡Cállate! ¡Qué más pudimos pedir! Se salió en la llanta, solita. ¿Quieres llegar a Talpa? Sí, dijo, ya no quiero ruta, ya quiero llegar. Sí, fue su hola en la llanta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!